Estados Unidos criticó el nombramiento de Tarek El Aysami como ministro de petróleo venezolano. El gobierno de Estados Unidos aseguró que no hay ninguna razón para creer en las cifras del gobierno de Nicolás sobre el COVID-19. Mike Pompeo afirmó que Estados Unidos reabrirá su embajada en Caracas en cuanto Nicolás se haga a un lado. En gráficas del avance del COVID-19 en México muestra que es falsa la afirmación de López Obrador sobre que se aplastó la curva. El subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozab, criticó la decisión del mandatario venezolano de nombrar como nuevo ministro de petróleo a su hasta ahora vicepresidente económico, Tarek El Aysami. Para enfatizar su argumento, recordó que el funcionario está sancionado, acusado y buscado por el tráfico de drogas por dos instituciones distintas del gobierno de Washington. Primero, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y segundo, por el Departamento de Justicia. Conozca al nuevo ministro de petróleo de Venezuela, Tarek El Aysami, escribió Kozab en Twitter. Sancionado, acusado y buscado por tráfico de drogas, agregó y auguró. Con estas calificaciones, será más de la misma mala gestión y corrupción, cuando lo que más necesitan los venezolanos es un sector petrolero que funcione. El Aysami, sin embargo, no asumirá el control de la petrolera estatal PDVSA, cuyo presidente solía coincidir con el ministro de petróleo. Quevedo cederá el puesto a Asdrúbal Chávez, primo del extinto presidente Hugo Chávez. No obstante, el Aysami ya tiene ascendencia en la petrolera estatal, considerando que a finales de febrero y en contexto de la declaración de una emergencia energética, Nicolás le encargó que la reestructurara. En ese entonces, Kozab también expresó sobre la decisión, comparándola con poner a un pirata al frente de la Armada. Nicolás también ordenó la supresión del despacho del viceministro de refinación y petroquímica del Ministerio de Petróleo, cuyas competencias serán transferidas los viceministerios del Poder Popular de Petróleo competentes por la materia, según corresponda. El mandatario venezolano encargó expresamente a el Aysami, la reestructuración y reorganización del Ministerio de Petróleo, a los fines de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger la industria ante la agresión multiforme, externa e interna, que se ejecuta para afectar la producción y comercialización petrolera del país. El Aysami es uno de los hombres fuertes del gobierno de Venezuela, diputado, gobernador y ministro con Chávez. Se incorporó al Ejecutivo de Nicolás con el arranque de 2017, vinculado siempre al área económica. El ahora ministro de Petróleo es uno de los 15 acusados de traficar sustancias ilícitas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por supuestamente aliarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para inundar de estas sustancias. El país durante décadas. La administración de Donald Trump ofrece 10 millones de dólares como recompensa por información que conduzca a su arresto o condena. Según ha recordado COSAP, en el caso de Nicolás, la cifra asciende a 15 millones de dólares. También fue puesto en la lista de los más buscados del Servicio de Migración y Control de Aduanas en 2019, calificándolo como un narcotraficante, especialmente designado por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas. Facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela para incluir el control de los aviones que salían de una base aérea venezolana y las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela, indicó la agencia en un comunicado y agregó En sus posiciones anteriores, supervisó o poseía parcialmente embarques de narcóticos de más de mil kilogramos desde Venezuela en múltiples locaciones, incluyendo aquellos con destinos finales en México y los Estados Unidos. Además, el Aysami tiene cargos pendientes en dos cortes de los Estados Unidos. Fue imputado en marzo de 2019 por una corte federal de Manhattan y en 2017 el Departamento del Tesoro lo sancionó después de investigar acusaciones en su contra por trabajar con narcotraficantes. Nicolás ha puesto a el Aysami al frente del petróleo justo cuando Venezuela atraviesa otra caída de abastecimiento que según investigaciones periodísticas y denuncias de la oposición han llevado al país a estrechar lazos con Irán para obtener combustible. Venezuela alberga los mayores yacimientos de crudo del mundo, pese a lo cual el país ha sufrido en estos años de graves dificultades para garantizar el suministro del combustible, la cual se vio exacerbada a niveles dramáticos en las últimas semanas. Nicolás lo achaca a las sanciones de Estados Unidos mientras que la oposición habla de la mala gestión y corrupción. El gobierno estadounidense subrayó la poca fiabilidad del gobierno de Nicolás con respecto al avance del COVID-19 en Venezuela, donde las autoridades reportan la pérdida de 10 vidas y menos de 400 infectados, una de las cifras más bajas de la región. No tenemos razones para creer en ninguna cifra del gobierno de Nicolás sobre el impacto del COVID-19 en el pueblo venezolano. Decaró John Pichowski, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental. No nos sorprendería que inventen números y divulguen datos falsos, eso es lo que hacen los regímenes autoritarios, lo hemos visto en China. En referencia a los disputados reportes que ha ofrecido el gobierno de Xi Jinping sobre el verdadero impacto de la enfermedad en el país más poblado del planeta. El gobierno venezolano reporta cifras que lo ponen como el país latinoamericano que más pruebas rápidas de diagnóstico ha realizado en la región, mientras que solo cuenta con un laboratorio autorizado en todo el país para realizar test moleculares. El funcionario estadounidense indicó que los pedidos de transparencia continuarán, ya que es necesaria para enfrentar el brote de la mejor forma posible. También condenó la represión registrada en las últimas semanas contra sectores claves en la enfermedad. La represión es parte de lo que hace. El acoso a periodistas continúa, así como agentes del sector de salud pública. Es lamentable. Declaró en conferencia telefónica. El COVID-19 es solo una parte adicional de la miseria, otra de las razones por las que Estados Unidos busca una transición democrática. Añadió. También Pichowski detalló que el gobierno estadounidense ha colocado 9 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, un monto que también alcanza a los refugiados que salieron del país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que el país reabrirá su embajada en Caracas en cuanto el líder venezolano Nicolás se haga a un lado, conforme al plan para una transición democrática ideado por Washington. He pedido a mi equipo que actualice nuestros planes para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas, para que estemos listos para volver en cuanto Nicolás se haga a un lado. Desde la llegada de Nicolás al Palacio de Miraflores, la relación bilateral ha sido tensa. Sin embargo, el cierre definitivo de la embajada y de los consulados estadounidenses en Venezuela, y la retirada de todo su personal se dio en enero de 2019, después de que la Casa Blanca reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado del país. El titular del Departamento de Estado ha confiado en que la bandera estadounidense volverá a ondear en la capital venezolana, porque el esfuerzo multilateral para restaurar la democracia sigue avanzando. El plan aplica que tanto Nicolás como el líder opositor Juan Guaidó se aparten para dar paso a un gobierno interino de unidad nacional que guía a Venezuela hacia una doble cita electoral, con comicios presidenciales y parlamentarios libres, en un plazo de 6 a 12 meses y la progresiva retirada de las sanciones estadounidenses. Nicolás ya ha rechazado la propuesta de la Casa Blanca, que se basa en gran medida en la oferta realizada por el equipo de Guaidó en el último diálogo. Si bien el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos venezolanos, Elliot Abrams, ha asegurado que hay mucha gente dentro y fuera del gobierno que la está considerando. Por otro lado, Pompeo denunció las conexiones del gobierno de Nicolás con la República Islámica de Irán por los vuelos que la aerolínea iraní Mahan Airlines ha realizado en las últimas semanas a la nación caribeña. Según investigaciones periodísticas y denuncias de la oposición venezolana, son vuelos para llevar combustible, piezas de recambio y técnicos para reactivar la industria petrolera del país, que sufre una nueva caída de abastecimiento. Es la misma aerolínea con la que Irán suele mover armas y combatientes a través de Oriente Próximo. Estos vuelos deben cesar, reclamó el jefe de la diplomacia estadounidense. Bajo el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos sancionó a Mahan Airlines en 2011, al considerar que da apoyo financiero y tecnológico a grupos supuestamente patrocinados por Terán. Desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, en enero de 2017, la relación bilateral con Venezuela y con Irán se ha tensado. En el caso de Terán, el deterioro se produjo después de que Trump se retirara del acuerdo nuclear de 2015 y volviera a imponer todas las sanciones que se habían levantado entonces. Las gráficas muestran un escenario diferente al que ve el mandatario mexicano. El más reciente informe de la Secretaría de Salud en México reportó que se han registrado 16.752 casos confirmados y 1.569 defusiones a causa del COVID-19. Se contabilizaron 135 decesos en un periodo de 24 horas. Aunque no ha sido el máximo, es de consideración, aunque se espera que el mayor número de infectados se presente en la segunda semana de mayo. Las defusiones distribuidas por entidades federativas ubican a la Ciudad de México a la cabeza, seguida principalmente de Baja California, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Puebla. Desde el Palacio Nacional, el director de epidemiología José Luis Alomia explicó que del total de los casos únicamente 5.359 iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Esto representa una tercera parte del total de casos acumulados. Alomia habló sobre la tasa de incidencia de casos activos en la entidad federativa, tomando como referencia las cifras establecidas a nivel nacional de 4,17. Muestra que la capital mexicana es la entidad con la mayor actividad del brote, en un 16,86%, destacando además Tabasco con 12,87%, Quintana Roo 10,73%, Sinaloa 6,55%, Yucatán 6,46% y Baja California con un 5,82%. En cuanto al número de casos sospechosos acumulados, la cifra asciende a 11,220 y las pruebas que han arrojado resultados negativos suman 49,000. El total de las personas estudiadas con sospechas del COVID-19 en el país, según lo informado por el epidemiólogo, es de 77,000. Otro tema que se ha discutido es el problema sanitario en lo referente a las camas con ventiladores disponibles para atender a las personas que pudieran representar complicaciones por el COVID-19. Sobre esto, el doctor Alomia indicó que la Ciudad de México cuenta con 67% de disponibilidad, ante la ocupación del 33% del total. Después de dicha demarcación, el Estado de México se posiciona como la segunda entidad con menos espacio para atender a los pacientes, con 77% de camas disponibles para enfermos con COVID-19 y un 23% de ocupación. El director de epidemiología añadió que en la medida en que se incrementen los casos, esto hará que los casos graves y los casos críticos también se incrementen, entonces podremos estar viendo una disminución de la disponibilidad de camas y consecuentemente un incremento de la ocupación, lo cual es precisamente uno de los objetivos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que la ocupación no se incremente. En lo referente al panorama internacional, el epidemiólogo destacó que la región de las Américas sigue concentrado el mayor número de casos positivos de la enfermedad, con un 51,4% en comparación de Europa, que ha reportado 35,9% del total de personas enfermas. Por otra parte, la tasa de letalidad global se posiciona en 6,9%. La enfermedad en México, según cifras del informe de la SSA del pasado lunes, ha recargado su letalidad al grupo de edades que va de los 45 a los 55 años. Sumado a esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó la semana pasada que se estima que 8 de cada 10 mexicanos en estado crítico perderán la vida a causa del COVID-19. De la misma manera, las autoridades sanitarias han alertado a la población a no minimizar la gravedad del brote y a continuar acatando las medidas establecidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, las cuales fueron extendidas hasta el 30 de mayo, con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19 en municipios de alta transmisión. No obstante, la Secretaría de Salud también ha hecho la aclaración de que, en caso de encontrarse en una demarcación en donde exista baja o nula transmisión del COVID-19, las medidas establecidas para la contención de la enfermedad pueden comenzar a levantarse paulatinamente el 18 de mayo, esto sin dejar de seguir las recomendaciones de higiene y distanciamiento social, además de continuar protegiendo al grupo vulnerable ante el brote de COVID-19.